Hola, soy Andrés. Hoy vamos a leer un cuento que está formando parte de una novela de Kurt Vonnegut Jr. La novela se llama Cronomoto y es muy interesante el estilo de este autor. Vamos a verlo. Todavía ideo cuentos de vez en cuando como si fuera a ganar dinero con ellos. Uno es un animal de costumbres y ahí había cierta fama fugaz. En aquel tiempo, la gente culta hablaba con entusiasmo sobre los relatos de Ray Bradbury, Salinger, John Cheever, John Collier, John O'Hara, Shirley Jackson, Flannery O'Connor o quienquiera que hubiera publicado recientemente en una revista. Ya no más. Lo que ahora hago con mis ideas para cuentos es pulirlas un poco, atribuírselas a Kilgore Throat e incluirlas en una novela. He aquí el principio de otro cuento amputado al cadáver de Cronomoto 1 y titulado Las Hermanas B36. En el planeta matriarcal Bubú, en la nebulosa del Cangrejo, había tres hermanas cuyo apellido era B36. Solo podía ser casualidad que el apellido fuera también el nombre de un avión terrícola destinado a arrojar bombas sobre poblaciones civiles con gobiernos corruptos. La tierra y Bubú estaban demasiado lejos para comunicarse. Otra casualidad. La lengua escrita de Bubú era como el inglés de la tierra, pues consistía en peculiares combinaciones horizontales de 26 símbolos fonéticos, 10 cifras y unos 8 signos de puntuación. Las tres hermanas eran hermosas, según el relato de Throat, pero solo dos de ellas eran también populares, una pintora y la otra cuentista. Nadie soportaba a la tercera, que era científica. ¡Qué aburrida! Solo hablaba de termodinámica. Era muy envidiosa. Su ambición secreta consistía en lograr que sus dos hermanas artistas se sintieran, por usar una expresión favorita de Throat, como auténticas piltrafas. Throat decía que los Bubú se contaban entre las criaturas más versátiles en la familia local de galaxias. Esto era gracias a sus grandes cerebros, que se podían programar para que hicieran o no hicieran, y sintieran o no sintieran casi cualquier cosa, lo que uno quisiera. La programación no se hacía por medios quirúrgicos o eléctricos, ni mediante otras formas de alteración neurológica. Se hacía socialmente, con charlas, charlas y charlas. Los adultos elogiaban los sentimientos y actos presuntamente decorosos y deseables, y el cerebro de los pequeños vaguanos reaccionaba generando circuitos que automatizaban el comportamiento y los placeres civilizados. Si no pasaba nada especial, por ejemplo, parecía buena idea que los bubanos fueran benéficamente excitados por mínimos estímulos, como las peculiares combinaciones horizontales de 26 símbolos fonéticos, 10 cifras y unos 8 signos de puntuación, o unas pinceladas de pigmento sobre superficies lisas y enmarcadas. Cuando un pequeño bubano estaba leyendo, un adulto podía interrumpirlo para decirle, según lo que ocurrisa en el libro, ¿no te parece triste? Un camión de basura acaba de atropellar al simpático perrito de esa nena, ¿no tienes ganas de llorar? Sobre un relato muy diferente, el adulto podía decir, ¡qué gracioso! Cuando ese ricachón viejo y engreído pisa una cáscara de nim-nim y cae a un pozo, ¿no te partiste de la risa? El nim-nim era una fruta parecida a la banana. A un bubano inmaduro, llevado a un museo, se le podía preguntar si la mujer de cierta pintura sonríe de veras. Quizá está triste por algo, pero aún así puede sonreír. ¿Estará casada? ¿Tendrá un hijo? ¿Será buena con él? ¿A dónde querría ir ahora? ¿En serio quiere ir? Si había un frutero en la pintura, un adulto podía preguntar, ¿no te parecen apetitosos esos nim-nims? ¿No se te hace la boca agua? Estos ejemplos de pedagogía bubana no son míos, son de Kilgore Trout. Así, el cerebro de la mayoría de los bubanos, aunque no de todos, generaba circuitos, microchips si se quiere, que en la Tierra se habrían llamado imaginaciones. Sí, y como la gran mayoría de los bubanos tenían imaginaciones, dos de las hermanas B36, la cuentista y la pintora, eran muy queridas. La hermana mala también tenía imaginación, pero no en el campo de la sensibilidad artística. No leía libros ni iba a museos. Cuando era pequeña, pasaba sus ratos libres en el jardín de un manicomio vecino. Todos pensaban que los chiflados del jardín eran inofensivos y que ella les hacía compañía por compasión, algo sin duda muy loable. Pero los locos le enseñaban termodinámica, cálculo y esas cosas. Cuando la hermana mala era joven, ella y los zumbados diseñaron cámaras de televisión, transmisores y receptores. Luego consiguió que su madre, una mujer muy rica, le diera dinero para fabricar y comercializar estos dispositivos satánicos que volvían innecesaria la imaginación. Enseguida alcanzaron gran popularidad, porque los espectáculos eran muy atractivos y no había que pensar. Ganó mucho dinero, pero lo que realmente la complacía era que sus hermanas empezaron a sentirse como auténticas piltrafas. Los jóvenes bubanos ya no veían mayor sentido en desarrollar la imaginación, pues solo tenían que pulsar un interruptor para ver toda clase de cacas llamativas. Veían una página impresa o un cuadro y se preguntaban cómo alguien se podría haber divertido mirando cosas tan simples y tan muertas. La hermana mala se llamaba Nim Nim. Cuando eligieron ese nombre, sus padres no tenían ni idea de que sería tan agria, y la televisión fue apenas el principio. Ella seguía siendo tan impopular como siempre, porque era tan aburrida como siempre, así que inventó automóviles, computadoras, alambres de púas, lanzallamas, minas, ametralladoras y demás. Además, así de irritada estaba. Nuevas generaciones de bubanos crecieron sin imaginaciones. Su apetito por entretenimientos que aliviaran el tedio quedaba totalmente satisfecho con la basofia que les vendía Nim Nim. ¿Por qué no? ¿Qué más daba? Pero sin imaginaciones, no podían hacer lo que habían hecho sus antepasados, compartir relatos interesantes y entrañables. Así, según cuenta Kilgore Trout, los bubanos llegaron a contarse entre las criaturas más despiadadas en la familia local de las galaxias. Este fue un pequeño cuento que está en el capítulo 5 del libro Cronomoto de, iba a decir de Trout, pero no, es de Kurt Vonnegut. Un escritor que como viste es muy directo, usa un lenguaje aparentemente sencillo, pero tiene detrás ideas poderosas y utiliza mucho el humor para expresar lo que quiere decir. Te recomiendo mucho que leas libros de este autor, Kurt Vonnegut, tiene grandes libros como Desayuno de Campeones o Las Sirenas de Júpiter. Casi cualquier libro de él no tiene desperdicio. Bueno, ojalá que este pequeño cuento te haya gustado y si es así, pícale en la suscripción y nos leemos mañana. Gracias. 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 Gracias.